Un tema complejo. Continuamos con las noticias. En diálogo con el alcalde de la localidad de Tomás Gómez Oro, Federico Ariviza, expresó que después de mucho tiempo ya no hay casos de COVID-19 en el pueblo. El alcalde expresó que ya se están realizando actividades en el pueblo, también trabajando en diferentes obras. Bueno, aquí va linda la cosa. Estamos contentos. Hoy estamos contentos porque llegamos a cero casos en el pueblo. La pandemia pudimos volver a estar a cero. Después de tanto tiempo que venimos forcejeando y después de hace dos meses atrás que tuvimos casi 100 casos, la gente tomó conciencia, se ajustó al protocolo. Las vacunas dieron efectos. Tenemos con la población casi el 85% de la población con la doble dosis de vacuna. Eso para mí fue un muy buen trabajo. Y bueno, seguimos, ya empezamos, salimos. Nos costó, nos golpeó fuerte el tema de la pandemia. Nos costó una vida de una chica que nos golpeó a todos. Desde ahí pienso que cada vez más la gente tuvo conciencia y bueno. Y ahora hay que seguir cuidando, ¿no? Porque esto nunca se sabe cómo va a seguir. Pero ya tuvimos alivio, ya por parte del municipio y por parte de... Bueno, nos ajustamos al protocolo que largó Secuet, nivel departamental. Habilitamos las plazas, habilitamos espectáculos. Todo dentro del aforo, ¿no? El fin de semana pasado ya hubo un espectáculo criollo en el pueblo. Estuvo muy bueno, muy bueno. Y bueno, tenemos un espectáculo público para la agorizada. Los fines de semana hay un lugar que ellos van a escuchar música. Ahora se le alargó un poquito más. Está habilitado hasta las 2 de la mañana. En un principio, el fin de semana pasado, era solo hasta las 12. Ahora le vamos a habilitar hasta las 2 de la mañana. Y bueno, en sí vamos abriendo. Porque después de un año y medio, estar así, tan ajustado, por lo menos estas libertades que uno le da, se estaba esperando, ¿no? Y a seguir cuidándose. Y en el tema de obra, seguimos trabajando a full. Digo, siempre vamos con lo que tenemos, ¿no? Con la maquinaria que tenemos, que a veces nos hacen una mala pasada, que a veces se rompen. Y bueno. Pero ya se van bitumenizando desde estos... Yo hace 7 meses que estoy en la... Adelante del municipio. Vamos bitumenizando 12 cuadras. Tengo muy buen apoyo de Artigas. Eso quiero que quede claro. El apoyo de Artigas siempre estuvo presente. En el tema de COVID, el tema de la gente que ha pasado con COVID. Y nunca me fallaron. El tema, también el apoyo por el Mides. Se va repartiendo alrededor de 100 canastas de Mides acá en Gomen Soros. Y... Y no solo para gente que tuvieron COVID o que estaban en cuarentena, sino gente que necesitan en realidad. Y a veces seguimos, seguimos ayudando. No. Y... Y...